Señores, hoy día y ya desde hace una semana, pero hoy día ya fue el punto neurálgico, he sido objeto de amenazas telefónicas y de amenazas en la vida pública. Los que me conocen saben muy bien que no van a reverar mi espíritu ni me van a atemorizar en mi tarea autoimpuesta de sacar adelante el honor del presidente Pinochet, que para mí es lo más importante, y que Chile pague su deuda y se reconozca la obra y el legado del presidente Pinochet, que es el Chile de hoy. Por otro lado, quiero decir, en la forma más enérgica que he escuchado de parte de los candidatos presidenciales, tanto de el gobierno como de la oposición, referirse al presidente Pinochet en términos poco adecuados. Es una gran cobardía tomar el nombre y atacar a un hombre que no tiene quien lo defienda, porque aquellos que tienen la obligación moral de hacerlo, no lo hacen, porque están con calculadora en mano sacando cálculos electorales, y otros que están arretonados y se juntan solamente para festejar o recordar al presidente Pinochet. ¿Qué desgracia más grande, señores? ¿Qué desgracia más grande que la poca lealtad o escasa o nula omnihule por el poder a las personas? De verdad, llamo la atención a los políticos, a que leen sus discusiones y arreglen sus problemas personales. Entre ellos, no recurran como paradigma a sus problemas al presidente Pinochet. Mientras yo te digo, voy a sacar la voz por él. Muchas gracias.